43, un recién nacido presenta taquitnia, ya le están dando, y la radiografía, el tórax, se observan imágenes vasculares, pulmonares, prominentes. Acuérdense de lo que hablamos, ¿no? Los linfáticos están tratando de drenar el líquido, por eso se ve imágenes vasculares, ahí que están injurgitados. Entonces, diafragma aplanado, por lo que hay hiperinsuflación, y líquido en las cisuras. Ya, pues ya. No hay hipoxemia, hipercambia o acidosis. ¿Con qué más se relaciona? ¿Con? ¿Marcarían meconio? No, ¿verdad? ¿Negumo mediastino? ¿Wilson-Miquiti? ¿Efermedad de membrana mielina? ¿Wilson-Miquiti? Es un síndrome que le da a los prematuros. Nacen bien, bonitos, ¿sí? Incluso le ponen surfactante, están excelentemente bien. Quinto día, tercer, quinto, séptimo día, muy bien, y de repente, en 24, 48 horas, incluso la placa mejora. 24, 48 horas hacen más distrés, más requerimiento de oxígeno, y les toman una placa y ven un compromiso marcado, general, radiopacidades, incluso signos de enfisema intersticial pulmonar. Así, bruscamente. Se llama, no sé, se cree que debe ser un proceso antígeno anticuerpo, no se sabe muy bien. Es el famoso síndrome de Wilson-Miquiti, se da en prematuros. El deterioro agudo de un prematuro cuando está salida, uno puede pensar en eso. Un síndrome de Wilson-Miquiti. Pero es que marcarían acá. Fácil, una taquimnia transitoria del recién nacido, que le da a los prematuros tardíos y a los a término. Aquí es lo que les da, ¿verdad? Acá está la radiografía. No sé si lo van a ver, una línea acá, por debajo de esta línea. Ven una línea finita acá. Eso va hasta acá. Demarca la cisura. Eso es cisuritis. Y las imágenes vasculares, hacia arriba, nos da una idea. No sé si se ve otra imagen acá. Miren la cardiomegalia, ¿no? Un gran corazón a veces. Sí, a veces pueden haber hasta derrames acá. Le llaman el corazón irradiado o corazón peludo, le llaman la imagen. Hay aplanamiento del diafragma. A veces se ve herniación del parénchima. Muy bien. Esa es la característica. ¿Cuál de las siguientes anormalidades se produce en los prematuros con distrés respiratorio idiopático? Esta es una pregunta interesante, la verdad. Ustedes van a ver en la literatura norteamericana, europea, SDR. S-D-R, ¿no? Generalmente se refiere a membrana y alina cuando lean SDR. Es membrana y alina. Por eso le ponen distrés respiratorio idiopático. O sea, el señor se le llamaba, no se conocía muy bien, se le llamaba SDR nada más. Y todavía se ha quedado con ese SDR. Síndrome de las membranas y alinas. ¿Cuál de un bebé que es prematuro? ¿Qué anormalidades se ven? Van de la mano con esta patología. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué problemas son ahí, más o menos? ¿Qué marcarían? Esta, ¿no? Ductus arterioso y foramen oval. En los bebitos que hacen membrana y alina, uno siempre evalúa la persistencia del ductus. A veces se queda abierto. Por todos estos cambios, ¿no? En la oxigenación. Acuérdense que cuando le dan surfactante cambia bruscamente la oxigenación, la circulación también. Y a veces el ductus se queda entreabierto. Los eventos de hipoxia, ¿no? Generan este tipo de problemas. A veces. ¿No? No se sabe muy bien también esa relación. El foramen oval queda abierto y el ductus arterioso también. Y hay que manejarlo. Chiquitos, mejoran de la membrana y alina, pero se quedaron ahí y no avanzaron más. Y a veces el ductus arterioso es un problema. Prematuro de 32 semanas. A la hora de vida presenta una disnia progresiva con cianosis y tiraje. Ya usted le dice prematuro que se va empeorando el distrés respiratorio. Ah, ya, ustedes dicen, caramba, va por ahí la cosa. Y ven una radiografía, un patrón de vidrio esmerilado. Ya pues, ¿no? Ahí está. Y broncograma aéreo. ¿Ya qué más? Le dan ventilación, oxígeno y antibióticos, pero a pesar de eso continúa mal. ¿Por qué continúa mal? Porque necesita, ¿qué? Surfactante. ¿Qué le van a dar entonces? Surfactante endotraqueal. ¿La indometasina para qué se usa? Para cerrar el ductus arterioso, acuérdense. ¿Y qué medicamento usamos para que el ductus se quede abierto? Las prostaglandinas. Hay cardiopatías congénitas ductus dependientes. Por ejemplo, la transposición de los grandes vasos. Que nos conviene que el ductus se quede abierto porque si no se muere el bebé. Porque por ahí se produce la mezcla, la salida de la sangre hacia los pulmones. Entonces, si se hierra el ductus, chiquito se muere. Entonces hay que darle prostaglandinas. La prostaglandina mantiene abierto el ductus hasta esperar que lo operen a ese ductus. ¿Se dan cuenta? Entonces, la indometasina. ¿Y qué otro análogo de la indometasina parecido también se usa para cerrar el ductus? El ibuprofeno. Y miren chicos, hay estudios hasta de paracetamol. Paracetamol viboral que también se está usando en unas partes del mundo para cerrar el ductus. Toma tu paracetamol. Entonces quedamos surfactante. El surfactante puede ser natural o sintético. Hay de pulmón de bovino. Generalmente. El que usamos pero también hay sintético. Las formas, el momento de dar el surfactante. Generalmente, esta es la dosis. 100 a 150 miligramos por kilo dosis. En realidad, la ampollita lo damos generalmente 4 mililitros por kilo. La ampollita viene de 8. Sobre todo el que es el surfactante natural. El surfanta. Es el veractán. Damos 4 mililitros por kilo viendo traquear. Un bebito pesa 1 kilo, damos 4 mililitros. Pesa 2 kilos, damos 8. Y se acabó el ampollita. Se lo damos viendo traquear. Antes que se hacía, como teníamos que distribuirlo en todos los pulmones, antes era toda una ceremonia para colocar surfactante. ¿Saben? Los protocolos iniciales demoraban 6 horas para dar surfactante. Colocábamos un centímetro. Lo poníamos en una posición mejor rara al chivolo. Pasaba media hora. Otro centímetro. Lo cambiamos de posición. Y así lo andábamos 6 horas. Ahora no. Ahora usted lo intuba, lo vito, lo pone en una posición central y ¡fuah! Todo el surfactante. O incluso en dos posiciones. ¿No? Sí. Posición derecha y posición izquierda. Le doblan la cabellita por un lado, la cabellita por otro lado. Pero ahora central y ¡pum! Punto. Nada más. Ya olvídense de las 6 posiciones, 8 posiciones. Y la modalidad de darlo es, van a escuchar profiláctico, es decir, las profilácticas se dan estos bebitos pequeñitos, prematuros, que tienen una alta posibilidad de hacer membrana y alina. Les van a hacer uno de 28 semanas. Ustedes dicen, ah, este sí va a ser membrana y alina. Entonces podría hacer algo profiláctico. Entonces en sala de parto ustedes lo están esperando con su surfactante. Nace el bebito, llora, lo reaniman, lo intuban y le ponen el surfactante. Pero ustedes se van a quedar con la pregunta. ¿Hubiera hecho membrana o no hubiera hecho membrana? Por eso se llama profiláctico. ¿De acuerdo? Y la otra forma se llama de rescate. Entonces el profiláctico es los primeros 15 a 20 minutos y la otra es rescate. Es decir, cuando ya el bebé tiene clínica de membrana y alina. Porque algunos prematuros de 29 semanas nacen y lloran y están bonitos, los llevan a la unidad. Y como estaban bonitos, este se puso mal. ¡Estia! Hizo membrana y alina. Caballero. Entonces le colocan surfactante. Eso se llama de rescate. Rescate. Y en las primeras dos horas se llama temprano y tardío entre las... O sea, de dos a las seis horas. Lo que sea la evidencia que dice que esto, esto no ha tenido buena, buena, buen pronóstico en realidad. Pero esto sí. O sea, esto no ha cambiado. El hacerlo profiláctico no ha cambiado mucho el utilizar luego rescate. Lo que dice la evidencia. Y el rescate sí. La evidencia que dice que mientras más temprano lo hagamos, mucho mejor. Mucho mejor. Eso es lo que dice la evidencia. Señale lo correcto con respecto a la sepsis neonatal. ¿Qué marcarían ustedes ahí? Hablando de sepsis neonatal. En los neonatos, ¿verdad? Hemófilos influencia el germe frecuente en los neonatos. No tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Debe hacerse punción lumar solo si se dan signos meningios? No. ¿Ok? ¿La ruptura prolongada de neuronas obliga a usar antibióticos? No necesariamente. No necesariamente. La sepsis neonatal tardía, la mortalidad es mayor del 50%. La sepsis neonatal temprana, que es antes de los 72 horas, es la que tiene mayor mortalidad. Mayor mortalidad. Y una de las principales complicaciones son las neumonías. Y la sepsis neonatal tardía, la mortalidad es menor, pero una de las complicaciones son la meningocefalitis. Es un problema serio. ¿Cuál marcarían ustedes? Nos quedaríamos con esto. En el resino de residuos infectados al pasar por el canal del parto. Esa es una posibilidad que va con el contexto de la sepsis neonatal. Señale lo correcto en relación a la infección por VIH en los niños. ¿Qué marcarían? ¿Qué marcarían ahí? Lo correcto en relación a la infección por VIH en los niños. ¿Sólo se observa en países africanos? No. ¿Es muy poco probable porque no tienen actividad sexual? Esa pregunta. ¿Sólo están en riesgo los que reciben transfusiones sanguíneas? No. Yo dudaría de estas dos. Yo me quedaría con estas dos. ¡Ting, marín, dedo! Pero esta parece mucho más lógica, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Esa es. No es cierto esto. La CDC no es tan escasa en niños. Señale lo correcto. Lo llaman la sepsis neonatal. Lo correcto. A ver, vamos descartando una. ¿Es más frecuente en el sexo femenino? No. Es al revés. ¿Se acuerdan? De los neonatos, ahí no hay pierde. Todos los varones, digamos, la de perder cuando somos neonatos. ¿Sí? La sepsis neonatal precoz no tiene el mayor índice de mortalidad. Eso es falso. No, porque sí tiene el mayor índice de mortalidad. ¿La infección materna siempre produce sepsis neonatal? No necesariamente. Las manifestaciones clínicas precoces son muy específicas. Los deditos hacen apnea y no sabes si puede ser un trastorno metabólico o infeccioso. A mí me quisieron desanimar cuando me estaba decidiendo hacer neonatología. Mis compañeros de la residencia de pediatría me decían, ¿Pero por qué vas a hacer neonatología si la neonatología es veterinaria? Me decían. ¡Qué malo! Si no sabes qué tiene el paciente. No te dice nada. Y nos quedaríamos entonces que la ruptura prolongada de membranas es un factor predisponente. Los lactantes con rubiola congénita pueden ser considerados como probables fuentes de contagio hasta... Rubiola congénita, ¿se acuerdan? Aquí es memoria. Hasta el año de edad. La rubiola se puede contagiar hasta el año de edad. Sí. ¿Qué infección congénita produce en un neonato microcefalia, cabeza, sistema nervioso, ausencia del reflejo motor, ojos, e indiferencia del estímulo sonoro? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería que me vayan a marcar? A veces así me confundo en estas cosas, ¿no? ¿Ting, Marín, dedo, pingüe? ¿Por qué la maca era aquí? ¿Pero fue? ¡Ajá! ¡Champeamos, ¿ah! ¡No! Muy bien, la hicimos. La hicimos. Entonces, la rubiola tiene estos compromisos, ¿no? Neurológicos y ojos, ¿no? Faltaría ahí de la parte corazón. ¿Cuál es la cardiopatía congénita que frecuente en la rubiola? ¿El? PCA, ¿no? O PDA. No se desesperen en su examen. ¿Sí? Por favor, tranquilos, no más. Si no saben una pregunta, pasen a la siguiente. No se desesperen. No se desesperen. Acá está la rubiola. La madre, ya saben, transmisiones respiratorias, el efecto de una transmisión transplacentaria. Las primeras 12 semanas, el riesgo de transmisión es 85%, alto. Pilos recién nacidos afectados siguen ingerciendo el virus durante hasta 12 meses después del nacimiento. Acá está la característica, problemas de microcefalia, PDA y problemas de catarata, ¿no? Es lo que falta. ¿Las lesiones óseas de las ludes congénitas son? ¿Cuáles son? Estamos hablando ya de una civilización. Ya no tan temprana y tardía. ¿Se acuerdan que nosotros sabía temprana y tardía? No era primaria, segunda y terciaria, ¿no? Era temprana o tardía, ¿verdad? Estos son ya unas ludes tardías. ¿Cuál es la característica de las lesiones? Osteocondritis y perióstitis, ¿no? O sea, acá, ¿ven estas imágenes? Acá las pueden ver, ¿sí? Estas son ya radiolúcidas, acá, ¿ven? Sí, miren la intensidad de esto y acá se pone ya radiolúcida, ¿no? Estas son las osteocondritis. Acá también, ¿ven? Ya imágenes osteolíticas, vean aquí, ¿no? Acá. Otros signos, ¿no? Hepatrisplenomegalia, esta coriza profusa de los niños, ¿sí? Y esto es facilamiento, como ampollas en la planta de las manos y palma, planta de, perdón, de pies y palma de manos. ¿Cuál es la causa más frecuente de una conjuntivitis que aparece en las primeras 24 horas de vida? Ojo con la pregunta. Ahí es donde tienen que tranquilizarse, ¿no? Porque al toque ya ustedes marcan. Ah, igual ya marcan. Tranquilos, chicos. Ahora, ya, marquen. ¿Cuál marcarían? Acuérdense que los gérmenes se toman su tiempo, ¿ah? No son automáticos, apenas nacen ya, pa, pum. Se toman su tiempo. Entonces, ¿cuál marcarían? Nitrato de plata, claro, ¿no? Nitrato de plata. Y algunos seguro estaban pensando, no, no hay feria, que la mía, ya ustedes ya marcaron eso. Ahí fueron. ¿Sí? Se toman su tiempo. La oftalmitis por nitrato de plata es dentro de las 24 horas. Y cada vez se usa menos nitrato de plata. Se está usando cada vez menos. Pero todavía en algunos sitios se usa y produce todos estos problemas. ¿Qué otra cosa usan para profilaxis, se acuerdan? Eritro, ¿qué más? Tetra, ¿qué más? Yo, olvido una ayudada. ¿Sí? Y nitrato de plata. Son las cuatro cosas que se usan. Olvídense de la agenta, olvídense del cipro. Esas cosas no están indicadas para profilaxis de clamidia y neisseria. Eso lo vimos ya antes y hasta arriba. Acá les he puesto un esquema para que diferencien esto. Entonces, la conjuntivitis de natal, la nitrato de plata, primer día de vida. Desaparece entre dos a cuatro días. El gonococo, neisseria dos a siete días. Y la clamidia aparece entre cinco y catorce días. Mire, primero aparece la del gonococo. El herpes puede generar seis a catorce días. Es un problema leve. Las químicas, en cambio, sobre todo los problemas químicos, es leve. Esa es purulenta, la frecuencia. El 50% de recién nacidos expuesto a nitrato de plata puede darse. La parte química. Menos del 10% también con eritromicina se puede producir. Y tetraciclina se puede producir oftalmitis, por si acaso. Pero el 50% más con nitrato de plata. Por la pobidona ayudada se desconoce. Y el gonococo, miren, ¿no? Es más agresivo, ¿no? Mucho más agresivo que la clamidia, ¿no? Es más agresivo, purulento, bilateral, severa, súbito, edemas, úlceras. Se puede perforar en 24 horas, ¿no? Y puede generar problemas sistémicos también, ¿no? Atritis, meningitis, sepsis. En cambio, la clamidia, ¿no? Puede ser un poco más leve. Con edema, quemosis, también puede haber descarga purulenta. Y puede también generar problemas de neumonía, otitis. Y ahí con la organización faringeotraquea, ¿no? En el recién nacido, la salivación excesiva está asociada a... Ya, eso sí, ya. Un niño que salió un montón. Eso están pensando en... Atresia esofágica. Atresia esofágica. Atresia esofágica. También. ¿Cuál era la incidencia de atresia esofágica, se acuerda? Uno en... No hay mal esa pregunta. Uno en... Tres mil. Uno en tres mil. ¿Sí? Acuérdense cuando les digo que a 2.999 chibuelos le van a pasar la sonda para identificar a uno. Muy bien. El diagnóstico más probable de un neonato que presenta aumento de salivación. Ya, pues ahí está, ¿no? Tos. ¿Qué más quieren? Cianosis. Atragantamiento al alimentarse. Y con antecedentes polidramios. ¿Qué es? Aquí hay un error. Esófago corto. No es francés. Corto. ¿No? ¿Qué? ¿Qué marcarían? Patresia esofágica, ¿no? Donitos nacen bien. Descendentes polidramios. Salivación excesiva. ¿Qué hacen con estos bebés? Tienen que simplemente... Les colocan una buena sondita y le aspiran. En algunos lugares los ponen así, boca abajo, para que drene. Y eso hay que operarlos, ¿no? Hay que operarlos. Acá están las atreces esofágicas. Nuevamente, uno en 3.000 nacidos vivos. Polidramios. Acuérdense que el líquido amniótico no ha pasado por ahí y el estómago como que no ha tenido tiempo para incrementarse un bien en su desarrollo. Entonces, algunos hasta no tienen ni estómago. Entonces, miren, se asocia a prematuridad y a otras malformaciones. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la más frecuente que damos? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La A. Si ustedes evalúan este bebito, ¿tendrá aire en intestino? ¿En la placa se verá aire en los intestinos? ¿El tipo A? Sí, ¿verdad? Porque el aire se mete por aquí. Hay una atreces esofágica proximal y una fístula traqueesofágica distal. El segundo, ¿tendrá aire en sus intestinos? ¿El tipo B? No, ¿verdad? ¿El tipo C, tendrá aire en los intestinos? Sí, pero este puede pasar, como dijo uno, así, ¿no? Desapercibido, ¿verdad? Pero también puede tener distrés respiratorio, ¿no? Pero pasa. ¿Y este, tendrá aire en los intestinos? No, no. ¿Y el de acá? ¿Se parece al de acá? ¿No? Muy bien. La causa más común de sangre en las deposiciones de un recién nacido, ¿cuál es? Habla en general, ¿verdad? En general. ¿Cuál sería? Ajá. La causa más común de sangre en las deposiciones de un recién nacido. ¿Enterocolitis necronizante? No, era mucho, mucho, ¿no? Deficiencia de vitamina K, diarrea infecciosa. Ingesta de sangre materna, ¿no? Miren, ¿no? ¿Y cómo saben qué es sangre de la mamá y cómo saben qué es sangre del bebé? Hay una prueba que se llama la prueba de APT, ¿no? Hay una prueba que se llama la prueba de APT, APT, ¿no? ¿Ok? Es un neonato con vómitos y radiografía de abdomen que muestra la imagen en doble burbuja. Ah, ya eso lo vimos. Doble burbuja, ¿qué diagnóstico más probable es? La doble burbuja. ¿Cuál es lo más probable de la doble burbuja? Ah. Uno a veces podría, uno a veces por la puro lee atresia de duodeno acá, y dice, ay, marca, ¿no? Generalmente el problema de doble burbuja va en duodeno, acuérdense, ¿sí? Acuérdense que el estómago es la primera burbuja, luego viene el píloro donde se cierra la burbuja, y luego viene el duodeno que se cierra la segunda burbuja. O sea, si no hay obstrucción, no hay problema, el aire sigue pasando. Pero si hay obstrucción en el duodeno, se forma la segunda burbuja, y hasta donde queda, donde va la obstrucción, y de ahí no pasa el aire, ¿me entiendes? Pero la división entre ambas burbujas es el píloro. Ahí está. Por eso se ve doble burbuja. Entonces una rotación duodenal también puede simular una obstrucción duodenal, de lo que pasa, y por eso se ve una doble burbuja. Neonato que presenta vómitos biliosos, biliosos, a repetición, y no gana peso. Hay distancia, hay distancia marcada del hemiabdomen superior, nada más. Toda biografía simple, con signo de doble burbuja nuevamente. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué pensarían ahí? Ahí sí pensaríamos en una atresia duodenal. En una atresia duodenal. ¿Ok? Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional y 2 kilos de peso. 36 semanas, ¿ah? Cuya gestación se acompañó de polidramios. Mmm, vamos pensando, polidramios. Ajá, tiene vómitos verdosos desde el nacimiento, con escasa distensión abdominal y con ausencia de posiciones. ¿No? Bueno. Y todavía les ponen, si tuviera un síndrome de Down, entonces, obviamente es más frecuente en los niños con Down. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos de atresia le parece más verosímil como punto de partida? Una atresia de esófago, de duodeno, de yeyuno, de hílion o anorrectal. ¿En qué pensarían? Lo más frecuente. ¿Sí? Una característica es, obviamente, el polidramio y la distensión abdominal escasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la obstrucción es alta. No da, si fuera baja, mayor distensión abdominal, ¿verdad? Entonces es un poco alta. Esófago no lo contaríamos. Duodeno, yeyuno, hílion, por ahí va la cosa. Pero, generalmente, acá está. Y a los niños Down, generalmente les da esto. Les da esto. De duodeno. Niñita de 10 días de vida, ahora sí, afectada de síndrome de Down, presenta desde el quinto día vómitos casi continuos. Los primeros días alimenticios y luego biliosos. Existe estreñimiento y ha perdido peso. A la ocultación cardiorespiratoria no hay alteraciones y el abdomen está excavado. El cuadro clínico es muy sugestivo de... ¿Qué pensarían? 10 días de vida, ¿no? Caramba. ¿Por qué recién a los 10 días de vida? Recién al quinto día empieza a presentar vómitos. Parece que los siguientes días no presentaban. A lo mejor lo poco que recibía sí pasaba. ¿Verdad? Pero ahora como empieza a recibir más, 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 comienzan los problemas. Y ahora se vuelven envidiosos. Está estreñido porque obviamente no come. ¿No? Y obviamente no ha ganado peso. Te dicen, no será el corazón, pulmones, no hay problema por ahí. Y el abdomen está excavado, ¿no? Como que, uy, no pasó nada por ahí, no pasó ni aire. ¿De qué sugieren más o menos? ¿Qué podría ser? No hay una gran distensión. Y eso va... Cuando no hay una gran distensión, usted no piensa a lo mejor... Si hay una obstrucción, que podría ser algo alta. ¿No? Y eso generalmente es tenosis. Es tenosis. Pues eso explicaría el que antes de los 10 días no haya mucho problema. O sea, sí pasaba. Sí pasaba. Estaba solo estenótico. Pero a medida que iba pasando el tiempo, se ha cerrado más. Y acá están las imágenes de doble burbuja. Todas las imágenes de doble burbuja que pude conseguirles. Acá está. ¿Ven? Este es el estómago y este es el duodeno. Acá está. Un gran estómago, el píloro, el duodeno. ¿No? Acá un gran estómago, píloro, el duodeno. Otra vez. Estómago, duodeno. Estómago, píloro, duodeno. La expresión está acá. ¿Sí? No se van a olvidar. Doble burbuja. La atrizia duodenal, uno de cada 6.000 a 10.000 recién nacidos. El 50% se asocia a polidramnios. Es un problema de recanalización, ¿no? Algo como más o menos entre las 8-10 semanas de gestación. Las imágenes muestran una típica imagen de doble burbuja. Una al estómago y otra al duodeno prestenótico o preatrésico dilatado. Se asocian a otros problemas, malformaciones anorrectales, síndromes de Down, atrizia de esófagos y cardiopatías congénitas. Chiquitos con problemas de atrizia duodenal, siempre búsquenles otras cosas. Esa es la asociación. La indicación quirúrgica es obligada en un paciente afectado de enterocolitis necrotizante cuando presenta alguno de estos signos. ¿Se acuerdan? Ya cirugía, sí o no. Cuando hay, ya se perforó, ¿no? Signo de neumoperitoneo es ya se perforó. Ahí sí. Sí. Muy bien. Entonces, por favor, en su examen nunca se les ocurra hacer esto. Menos esto, ¿no? Esta foto interesante tiene sus retrovisores acá. Yo me acuerdo que cuando di mi examen al residente, nos tocó una persona que nos cuidaba medio extraño, ¿no? No sé si ahora se permitirá eso, pero definitivamente no se permitía. Pero de repente comenzó el examen, era una señora, y pasó 10, 15 minutos, sacó la cabeza por la puerta y cerró la puerta. Y comenzó, a ver, ¿quién tiene la respuesta en la número 1? ¿Quién tiene la respuesta en la número 2? Y había gente que le decía caso, ¿no? Y Dios sabe si era la verdadera respuesta o no, porque todo, yo tengo la 1, la 1 salía esto, y el otro apuntaba, el otro marcaba. Se la pasó como media hora haciendo eso, ¿no? Por si acaso. Me llamó mucho la atención, ¿no? Obviamente había gente que no le hacía caso, pues se había concentrado en tu examen, porque si le prestabas atención, no sé si fue una estrategia para eliminar a gente, no sé qué cosa, pero no sé, me pasó eso. No. Y también me tocó ver lo lamentable que es cuando detectan a una persona que está copiando. Ya que es Roche, es un Roche terrible, ¿no? Pobrecito, ¿no? Creo que lo marcan también. Le ponen un pintado. No lo hagan, chicos, por más desesperado que estén, tranquilicen. Si plajean, que no lo descubran, nada más. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Un recién nacido de 1.600 gramos con signos de asfixia. Ah, 1.600 gramos, ¿verdad? Chiquito, bajo peso, a lo mejor un prematuro puede ser. Con signos de asfixia, caramba. Factor de riesgo. Y está haciendo apnea. De repente al tercer día, vómitas. Distensión abdominal de posiciones hemorragias. Es la triada clásica de qué? De neck. Muy bien, chicos. Es la triada clásica del neck. Vómitos, distensión, vómitos biliosos, agréguenle ahí. Distensión abdominal y de posiciones hemorragias. Y ahí ustedes ya les dieron el diagnóstico. Lo más probable es enterocolitis necrotizante. Y ya no se van a dejar engañar. Ya no van a caer por ahí. Acá está lo que vimos ayer, más o menos. Miren la gran distensión abdominal. Los cambios en la coloración de la piel. La necrosis intestinal que se produce. ¿Cuáles son los lugares donde es más frecuente? ¿Qué partes del intestino se acuerdan? Ilion y Colón. Ilion y Colón. Lo más frecuente. Pero puede darle desde el estómago a este lado. Miren la neumatosis, ¿verdad? Los signos en la pared de aire. Miren acá ya hay neumoperitoneo. Ya se rompió. ¿Cuál es la causa identificable? Recalcan ahí. Identificable. Le ponen esa palabrita. Más común de convulsiones neonatales. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la causa más común? Les llega un neonato convulsionando. ¿Qué es lo primero que descartarían? Que tenga una hipoglicemia. Es lo primero que tienen que hacer. Le toman un hemolocotés. Si la glucosa está baja, ya ustedes la corregirán. Y si no está baja, ya échense a buscar un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hipoxia. Hipoxia. Aquí es una pregunta un poquito complicada. Yo les he hecho el juego de la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia sigue siendo un problema frecuente. Sin embargo, aquí le ponen una causa identificable que también, dudoso, se podría marcar hipoglicemia, por si acaso. Pero la respuesta que han dado es hipoxia. Vengan mucho cuidado. Vengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Ok? La causa más común de convulsiones en el periodo neonatal. Miren ahora la pregunta que hacen. Porque eso les digo así. ¿Cuál es la causa más común de convulsiones en el periodo neonatal? Ahí. Miren lo que pone. Asfixia nuevamente. ¿No? Asfixia. Causa más común de convulsiones en el periodo neonatal. Asfixia. La asfixia, sí. Para el tratamiento durante las convulsiones generalizadas en el neonato, el fármaco de elección es. En realidad, aquí la pregunta debería ser durante las convulsiones nada más. Porque las generalizadas, como que a uno le orienta, ahí lo confunde. Si usted le hace caso al término generalizado, se puede confundir. ¿Sí? Porque los neonatos no necesariamente hacen convulsiones generalizadas. La mayoría son sutiles. Acuérdense, las principales convulsiones, las más frecuentes son las sutiles. Pero, siempre se usa un fármaco. Sea sutil, sea clónica, sea tónica. ¿No? ¿Cuál es el que se usa? Fenobarbital. Fenobarbital. ¿Se acuerdan de la dosis de carga? ¿Cuánto era? Veinte por kilo. Lento, chicos. Lento hay que darlo. Lento. Lento. Dice, por definición, el diagnóstico de asfixia neonatal debe incluir. El apgar, ¿cuánto era? Menos de. Menos de. Menos de tres. Menos de tres. A los cinco minutos. Menos de tres a los cinco minutos. Es bastante, ¿verdad? ¿Y el pH? ¿Menor o mayor de siete? Menor de siete. No, el PSO2 acá. ¿Cómo debería estar el PSO2 en una asfixia? Aumentado. Ok. Aumentado. Entonces, acá está. ¿No? Apgar inferior al tres a los cinco minutos. pH de cordón menos de siete. Acuérdense que hay no solo problema neurológico. Hay toda una depresión cardiorespiratoria. Hay hipoxemia. Hay isquemia. Esta es la característica, ¿no? Hipoxemia, retención de CO2 y acidosis metabólica. Esa es la característica de la asfixia perinatal. ¿En cuál de los siguientes casos podría encontrar hipoglicemia con mayor probabilidad? Piensen bien. ¿En cuál de los siguientes casos se acuerdan que vimos los almacenes, las hormonas contrarreguladoras? ¿En cuál? ¿Cuál no marcaría yo? A ver, la primera. ¿La marcaría? Es un bebé a término. Normal. ¿Tiene riesgo de ser hipoglicemia? No. No. Bueno, eso descarta esto. En cualquiera de ellos. Ya voy eliminando dos, ya me quedan tres. Neonato de parto distósico. Pero no me da más datos, ¿no? Simplemente el parto distósico. Puede haber un parto distósico y el nito no hace bien. Gemelos dicoriales. Tampoco, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Los neonatos con denutrición fetal. Eso sí, porque no tiene reservas, ¿sí? Neonato flaco, desnutrido. Fácilmente tiene riesgo de hacer hipoglicemia con mayor probabilidad, obviamente. Entonces, aquí están los factores de riesgo de hipoglicemia. Para recordarles, miren la prematuridad, el bajo peso a nacer, el pequeño para gestacionar y los grandes también, sobre todo si es hijo de madre diabética. Las mamás con propanolol, que están recibiendo propanolol también, o hipoglicemia antes, o que tengan infusiones de glucosa durante el parto. Sobre todo, destroza el 10%, más de 100 mililitros por hora. Eso es un factor de riesgo. Pocas veces se ve esto, ¿no? En realidad, pero algún día si lo ven, traten de suspenderlo. Y estos son los bebés con factores de riesgo. Y los bebés que también están con problemas, que tienen dificultad respiratoria, sepsis, acidemia, abgarbajo, son bebés que ya consumen glucosa. ¿No? Y los bebés que están en NPO también tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Ya, esa es. ¿Cuál? C y B. ¿Mmm? Recién nacido sin soplos. Sin soplos. Con cianosis que no responde al oxígeno. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el diagnóstico? En un niñito que está cianótico y ustedes le ponen oxígeno y no mejora, ¿no? Ya como que los orienta a alguna cardiopatía, ¿verdad? Pero si tienen un niñito que está cianótico con distrés respiratorio y no mejora con el oxígeno, ustedes primero piensan en un problema respiratorio, ¿verdad? Y puede que tenga secundariamente un problema cardíaco. Pero en un niñito que no tiene mucho distrés respiratorio o no tiene distrés respiratorio y está cianótico, es lo primero que pensarían en una cardiopatía cianótica. ¿Y en este edito en qué pensarían? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿En qué es lo primero que piensan? En una transposición de grandes vasos, ¿no? De grandes arterias. ¿Por qué pensamos en eso? Porque es la causa más frecuente. Yo tenía un profesor que me decía, ¿Tienen ustedes chicos que pensar en lo más frecuente? ¿Por qué siempre los médicos tenemos la mala costumbre de filosofar? Chiquito, se ame, estás pensando, ¿qué problema filosófico, no? Que siempre pensamos en lo peor. Pensen siempre en lo más frecuente. Lo más frecuente. Acá están las cardiopatías congénitas. Entonces el CIB, observen bien, el CIB. Entonces no es cianótico, pero en el CIB sí hay hiperflujo pulmonar. Mucho hiperflujo pulmonar. Miren la sangre que se mete por aquí hacia los pulmones. Y los bebitos hacen distrés respiratorio porque congestión pulmonar. Miren la transposición de grandes vasos, ¿sí? Aquí la sangre que viene, que retorna, se va hacia la aorta. Y en lugar del lado derecho de irse hacia los pulmones, se va por la aorta. Y ahora, ¿cómo van los pulmones? Entonces el ductus arterioso, si está permeable aquí, esta sangre que debería irse a los pulmones, aprovecha este espacio por aquí para irse a los pulmones. Por eso, con estos bebitos usamos prostaglandinas para mantener abierto este ducto. Imagina que se cierra el ducto, se muere el bebé. Porque no llega, no va la sangre hacia los pulmones. ¿Sí? Entonces ese es el detalle. Muy importante, por eso usamos prostaglandinas acá. Esto se lo permite. Pero hay, y acá viene la tetralogía de Falot. Acuérdense, la tetralogía de Falot, hay un CIB. Aquí hay una estenosis pulmonar. Hay una hipertrofia ventricular derecha y un cabalgamiento de la aorta. Aquí el detalle de los bebitos con tetralogía de Falot, a veces la estenosis no es tan marcada. Y no hay problema, la sangre va hacia los pulmones y se oxigena. Porque le llaman el tetralogía de Falot, el Falot rosado le llaman, ¿no? Y de repente esos chiquitos se enojan, se estresan, se ponen a llorar, lloran. Y eso es un fenómeno de balsal, se contrae, hacen los vasos pulmonares y el chiquito se pone pero morado, súper morado. Hay que tranquilizarlo, hay que, se usan algunos medicamentos para relajarlo y generarle mayor vasodilatación en esa zona. Las crisis que le dan de cianosis. Señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta, incorrecta, incorrecta en relación a la poliglobulia del recién nacido. ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Qué sangre se usa para hacer el diagnóstico? Sangre venosa. Entonces ustedes, dice, el hematocrito medido en sangre capilar tiene que ser mayor de 66. ¿Eso es correcto o incorrecto? Ahí si ustedes se olvidan de leer capilar ya, ah, ustedes la marcan. ¿No? Se asocia con cianosis cutánea. ¿Será correcto? Es correcto. Ahí cianosis. Está tan viscosa la sangre que cuando pasa por el lecho ungueal demora en pasar. Y al demorar en pasar, ese tiempo que demora, que los tejidos jalan todo el oxígeno y la hemoglobina se desatura con mucha facilidad y se ve cianótica. ¿No? Le comprimen un bebé polisitémico, le comprimen acá, un poquito acá y toda la zona de acá se vuelve cianótica. Por la viscosidad. ¿Facilita las ictericias natales en la primera semana de vida? ¿Será correcto o incorrecto? Claro, ¿no? Hay más glóbulos rojos que destruirse. Obviamente y mayor probabilidad de ictericia. Puede ocasionar insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan que vimos por el componente de la hiperbolemia que tenía la polisitemia? Y está aumentada la viscosidad sanguínea. Eso sí es correcto. Entonces, ¿cuál sería lo incorrecto? Esta de acá. ¿Sí? Y si ustedes no leyeron capilar, ustedes se van a romper el cerebro. Pero, ¿cuál? 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 En un niño sano de tres meses, el valor de la hemoglobina es? Esta pregunta también es bien. ¿Tres meses? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál dice que va cayendo? Esta no la marcaría, ¿verdad? Prácticamente igual al nacer. Bueno, ya le quedan cuatro. Esta la marcaría, menos de nueve. Muy bajo, ¿no? Ya me quedan tres. ¿Cuál marcaría? La A, la B o la C. La B. La B. ¿Ok? La anemia fisiológica. Pero los rangos son altos, ¿no? No hay a quince. No sé si se ve ese gráfico que le he puesto. Tres meses, ¿no? Sí, más o menos. Cambios postnatales. Muy bien, chicos. Espero no hayan quedado así, cansados, agotados. ¿Sí? Y el día del examen espero que estén así. Les deseo muchísima suerte y encantado de poderlos haber ayudado. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.